En los años 40 ya empecé a cantar en una España, económicamente, una España miserable. Andaba por las tabernas y bueno, y cada vez que iba allí una compañía a Puente Genís y terminaba allí, como terminaban aquí, como terminaban en otro sitio, pues con los que se quedaban y formaban algún grupito. Ahí estaba yo, con 10 o 12 años. Y yo empecé a cantar muy, muy, muy chiquitillo, ya sabes, porque era un tiempo muy difícil y la supervivencia era imposible. Yo estuve en la Feria de Sevilla en el año 42 y en el año 42, después de la Feria de Sevilla, me fui a la Feria del Puerto de Santa María, donde un tío Arrón, un tío Gato, sea secreta supongo, me para y me dice tú quién eres y todas esas cosas. Yo le digo, me llamo Antonio Fernández, que soy de Puente Genís, que soy encantado, que voy a levantar la Feria y tal y que cual. El hombre me da un tracantón y me coge de una oreja y así corgando, porque iba apenas con los pies en el suelo, me llevó al ayuntamiento. En la cárcel del ayuntamiento, unos calabozos, allí me dejaron, durante 15 días nadie se acordó de mí para nada. Cuando entré, nadie me preguntó cómo me llamaba, ni cuando salí tampoco. Yo salgo a la plaza, al ayuntamiento, y claro, desde el puerto a mí, donde venía ahí, para mí en aquel momento, es una peseta, 10 o 12 millones de kilómetros. Y me fui andando vía adelante, por la vía del tren, hasta San Fernando, desde el puerto, y allí de nuevo empecé a conocer muchachitos que andaban la vida por allí, a la gente que jugaba al lado de las cartas de los trileros, a los que cantaban como yo, y a algunos muchachos que también cantaban. Y allí empecé a cantar por las tabernas, y de allí me fui a Cádiz. Había recorrido todos los pueblos en Cádiz, la serranía de Málaga, Cádiz, todo aquello, de Grasalema, y todo eso, juntando en las ferias de ganado especialmente. De ahí, pues, yo seguí cantando, como es natural, pasé a Málaga en el 46. En el 46, en el 47, en el 48, yo pagaba, me parece que eran 14 pesetas, pensión completa. En aquel año 56, yo conocí a Pepe Pinto, que era un santo, era una persona excelente, además de buen cantador, era increíble, una persona entrañable. Y él, entonces, tenía mucho que ver con un sindicato que había ahí en la casa del Duque, en la calle, no me acuerdo cómo se llamaba la calle, en la calle, en la calle, en la esquina. Allá he estado toda la vida, un sindicato que había ahí. Y, bueno, me hicieron una prueba mínima, porque ya me conocían de cantado, y me dieron un carnet de cantado en el año 57. Y luego, me dieron otro cuando estaba Sammy Martín, que organizó, quiso organizar un poco la artista en Sevilla. No pudo ser, porque tú sabes la poca, no digo formalidad, la anarquía que existe entre el artisteo. El mundo laboral era muy difícil, porque en la venta ibas, pensas de que alguien te llamara, porque no te imponía. Tú estabas allí, iba un señor y preguntaba normalmente, el maître, y ¿quién hay? El maître te hacía a tu sitio, ese fulano que canta no sé qué, no sé cuánto. Y te llamaba, y te cuajaba, y si estabas ahí, pues normalmente ese volvía ahí, tenía un buen recuerdo de ti, te volvía a llamar. Estaban los representantes que había, pero los representantes no llevaban a nadie jugándose nada, sino llevaban a gente que ya tenía en ciertos sitios, ciertos nombres que podía darles algo en el teatro, porque nos llevaba desconocidos. ¿Soportaría hoy día el flamenco la empresa privada sin ningún tipo de ayuda de la administración? No lo creo, allí se la jugaba todo el mundo que podía, con un buen representante, que sabía cuándo era la cosecha de no sé qué en tal lado, cuándo era la cosecha de Noto de Bonde, donde era la fiesta de no sé qué, entonces el día 20 y no sé cuánto, que era el día bueno, eso lo tenían apuntado los representantes y lo sabían. Y yo cada uno llevaba un suerdo, que lo cobraba o no, dependiendo, que me ha pasado a mí. Pero vaya, normalmente así era como se desarrollaba, a un tanto por ciento con los teatros, o trabajaba en una empresa, hacía un circuito, o de eso se encargaba un representante con cierto prestigio, que ya conocía los sitios. Bueno es malo, las fiestas de estos sitios. Bueno, yo he ido a pueblos que te quedas asombrado, ¿no? Yo sabría ir ahora, ya no sabría ir. ¿Hoy día, entonces, con los cachés de los artistas, se podría hacer eso? No lo creo. Un artista jugándosela por su cuenta. Hombre, ahora mismo hay un par de figuras que están por ahí, y yo te voy a decir una que llena la Plaza de Toros, y se lo puede jugar. Primero porque ya tiene un fondo que lo respalda, y segundo porque va a tiro cierto, ¿no? Tenemos un candelero, que todo eso lo hemos tenido otros antes. Anterior a mí, mucho antes, después, cuando yo, y mucho después que yo, y ahora vendrán otros, hay otros artistas que no reconocen que su tiempo pasa, y se rebelan contra todos, pero es que hay que entender que van llegando, el tiempo pasa para todo el mundo, de pronto unos artistas interesan, y a los 20 días interesan otros, porque el tiempo de cada uno es así, y el arte además es de esta manera. El reconocimiento oficial de la UNESCO, vale, eso es un marciamo de calidad que ponen al flamenco, que ya lo tenía, que ya lo tenía, aún sin reconocimiento, y esto que ocurre, quizás esto venga a responsabilizar a las entidades públicas, hacerles notar que eso es un bien cultural de tiempo ancestral, y que hay que cuidarlo y protegerlo por lo menos. Lo mismo que cuando declaran monumento nacional, monumento de interés. Y yo creo que las instituciones tienen que poner dinero y cuidar del flamenco, pero no indiscriminadamente. Yo creo que mirar con lupa, y de verdad hacer las cosas, y crear un ballet nacional, un ballet andaluz, de baile, y tener una escuela de flamenco en pie, había que hacer. Yo creo que sí, que las entidades tienen la responsabilidad. Verá, antes también lo tenían, pero ahora con más motivos, porque le han dicho, oiga usted, que esto es una maravilla, y haga usted el favor, haga usted, lo deje usted que esto se pierda. Entonces yo creo que sí, eso ha venido a concienciar un poco, o a tocarle un poco a las entidades, para que se responsabilicen de lo que significa el flamenco. En torno al flamenco hay una economía, una economía importante, porque, oye, yo no soy capaz de decirte qué cantidad de flamencos se mueven en el mundo, o qué cantidad, en torno al flamenco, pero hay una industria maravillosa de vestuario, de zapatería, de accesorios como collares, como pendientes, como peinetas, como guitarras, como cajas de sonido. Además de eso, la guitarra, la escenografía flamenca, que no tiene que ver con otra, no es igual que otra cosa para una comedia, o para un espectáculo de revistas. Todo eso forma parte de la economía en torno al flamenco, que es importante. Pero es curioso que, a pesar de ello, hace mucho tiempo que los bailadores ya no se visten de corto. Ellos van con sus botas de bailar, en algunos casos no, con zapatos, pero la mayoría sí, normalmente sí, pero van con trajes de calle o salen en magas de camisa. Bueno, estéticamente no es igual. Lo importante quizás es lo bien que lo hagan, lo bien que bailan, lo bien cómo desarrollan su trabajo. Pero tiene mucho que ver, en cuanto a la estética, al resultado total, el ir bien vestido. Yo no entiendo, yo no veo un cantador maga de camisa, derrengado en la silla, no lo veo. No sabes, aunque haga 40 o 50 decalobas. Son criterios, a lo mejor yo estoy equivocado. Ahora no se hacen apenas 4, 5 o 6. Aún se mantiene, no creo si el de Utrea todavía se mantiene, no sé si se mantiene el de Lebrija, el de La Orina de la Torre, el de Puente de Enís, el de... 10, por decirte algo. Antes había 80, algunos no tenían razón de ser. Y se murieron por sí mismos, por su herida de los organizadores. Porque uno llevaba 6 cantadores, el otro llevaba 8, el otro 10, el otro 12. Y llegó a unos maratones. Yo me he visto en Chiclana, a las 8 de la mañana cantando Chiquetete, yo ya había cantado media hora antes, con... ya allí no había nadie. Allí había 20 borrachos, o 50, queriéndose montar al alto escenario, a bailar, sin dejarte cantar. Eso es horroroso. Ahí ya no había arte. ¿Sabes lo que te digo? Ahora, al principio, empezó en Córdoba, en el 56, los festivales, eran de 4 cantadores, hacían dos pases. Aunque haga un pase ahora, en vez de 20 minutos, de 40. Porque un festival no tiene por qué durar más de 3 horas. No tiene por qué durar 7, 8, 9. Por Dios, más que una jornada normal de trabajo. La creación siempre es individual. A lo largo de la historia. Siempre. Y podemos hablar de un grupo de verdiales que tocaba hace mil años, igual que hace 40, y que ahora hay que dentro de 50. O una jota valenciana, un grupo. Pero, sin embargo, el flamenco evoluciona dentro de sí mismo, sin descomponerse. Claro, antes que los, verás tú, los troncos comunes de los cantes están mucho antes que los modos que luego han ido adaptando los particulares. El modo malagueñero en general, pero, sin embargo, nada tiene que ver una malagueñada triní con Arcalario, con Enrique Mellizo, o con Chacón. Bueno, cuando se habla de Soleada y de Arcalá, estamos hablando de Arcalá, indistintamente a los de Joaquín de la Paula. Probablemente, Joaquín de la Paula, añadiría y puso forma. Pero probablemente el cante ya estaba ahí. Hablamos de cante de Cádiz. Había otros cantadores anteriores. No nacieron. Los cantes no nacen tocando, tirando una campana, apretando botón, ¡boom! De pronto surgen en Arcalá, en Triana, en Málaga, en Córdoba. Nacen cantadores con cante de Benaprendido, con actos llenos de cante de Benaprendido. Eso es un proceso muy lento. Como decía Luis Caballero, esto va creciendo lentamente como la estalactita. La crítica yo no me voy a meter, porque la crítica es tan subjetiva. La crítica depende. Hay críticos muy serios, y hay críticos que son para meterlos en la cárcel. En eso no me meto. La crítica es muy libre, que critique lo que quiera. Lo que pasa es que una crítica no va a perjudicar nunca a un cantador, a un artista, a un bailador, porque una crítica es un día y es el criterio de ese crítico. Pero luego contra eso están los que lo han visto, aparte que la crítica no lo lee tanta gente que trascienda. Un artista que tenga una carrera hecha, ¿en qué le puede perjudicar una mala crítica de un día, de un determinado? No. Y sin embargo, yo me acuerdo cuando yo daba, me ganaban 800 pesetas, cuando yo terminé con el espectáculo de Mariesma, hasta que me contrataron en el Corral de la Morrería, yo hacía un espectáculo semanal, me daban haciendo esta con Moby de Glanet, en Radio Madrid. La radio está siempre con el flamenco, porque es la inmediatez, la radio está allí, te meten el micro, cuentan lo que está pasando, y además en directo. Eso es lo más rápido que había, lo más inmediato, y lo más real, porque estaban contando lo que estaban pasando, lo que estaba ocurriendo en el escenario. Merecería el flamenco, el buen flamenco, un poquito de más atención, para difundir, porque estamos cuidando esto, tenemos que mimar el flamenco, tenemos la gente buenísima que hay, que está ahí todavía, vamos, el futuro está en la gente joven, que están pensando que cantan muy bien, pero el futuro no puede olvidar las esencias, porque de momento que olvide, deja de ser. Entonces, yo creo que ahí es donde tiene que estar, en el cuidarlo, el presente, pero sin olvidar el futuro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!